¡Huy huy la! ¡Halakoti varşadamunna tōri nintapunyadagiriyu! ¡Ayappa naguva! ¡Savarimale! ¡Satakodibhadtaranna tannapakka selevaagiriyu! ¡Yelllllllllu bhakkara! ¡Sharanumale! ¡Manikantabaruvá! ¡Veđikonda maravátharuvá! ¡Yelllllllllu harušá! ¡Pudttúratra malayasurivá! ¡Gáli jogulavá haadu malé! ¡Hakki shudha mantra heľu malé! ¡Sharanum! 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 ¡Ayappa! ¡Sharanum! 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 ¡Sharanum Svámii tawapadagal, nannáyí dhathiyan itt kalloh mulloh níne gathiyandé Sruhtiyelí hala kóti, súryeru ondhági, ninnaprabhé áitthu nôdhéandé Níívaranílú thandé vualavindé Játhikala bheitha ninagilla, ninnasamadheiva yári illla Svámii sharadun, ayyapasharadun, svaradun, svaradun Hala kooti, varchadamun, ninnaprabhé nintapunyadagiriyu Ayyapnaguva shavarimale Játhikala bheitha ninnaprabhé nintapunyadagiriyu Jayathikala bheitha nintapunyadagiriyu Ayyapnagiriyu � Tibajama ba Ayyapame ndaki Ayyapame ndaki Ayyapame ndaki Ayyapame ndaki Ayyapame ndaki Shan Geldah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!